Hola mis señoras, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar mis productos que voy a estar integrando en mi cosmetiquera semanal. Me voy a ir súper rápido, pues ya saben estos videos después se me hacen muy largos. Voy a estar incluyendo de primer, chicas, este de la marca Natura, de la línea 1. Este es un primer siliconado, te deja la piel súper suave, terza, lisita para recibir la base. Te ayuda muy bien con los poros y a controlar la grasita. Obviamente hay que aplicar poquito producto porque la consistencia es así, este, muy sedosita. Si aplicas mucho producto, a veces siento que me llega a levantar la base de esta área. Pero difuminándolo muy bien y poquito producto funciona súper bien y me gusta mucho. De base voy a estar incluyendo esta de Beauty Creation, la Flowers Stay Foundation. Este es el tono 6.0 y nos dice que es una cobertura media a total. Este tono, chicas, ahorita como que en invierno, otoño-invierno, la siento muy amarilla. Pero para verano me funciona súper bien el tono. Tengo muchas ganas de probar el tono 5.5 a ver qué tal. Porque sí he sentido muy amarilla esta base. Pero esta base es súper buena, muy cubriente, no se siente pastosa en la piel. Te deja así como un acabado luminoso. Se ve muy bonita. La verdad es que me gusta mucho esa base. Y bueno, pues esta es la que voy a estar incluyendo. De corrector voy a estar utilizando esta semana estos dos de la marca Avon de la línea Avon True. Nos dice que es un corrector líquido iluminador de ojos. Yo tengo en dos tonos el tono Natural Radiance. Este tono, chicas, me queda súper blanco para esta área. Este me funciona bien para el párpado como primer de sombras. Y tengo el tono War Radiance. Este me queda muy bien para el área de mis ojeras. Me cubre muy bien. Se ve natural. Se ve así con un aspecto no reseco. Me gusta mucho. Entonces los voy a estar incluyendo. Igual combino los dos para aquí. Para darle más luminosidad a mis ojeras. Pero funcionan súper bien. Y voy a estar incluyendo este también de Avon de la línea Power Stay. Este es el tono Golden Medium Deep. Este tono, chicas, lo voy a estar utilizando para neutralizar mis ojeras. Como pueden ver es muy naranjoso. Neutral Medium Deep. Es muy, muy naranjoso. Ya les estuve mostrando uno y mi cosmética era pasada. Y lo estaba utilizando para esta área del contorno. Y me gustó mucho. Aunque era muy cálido. Funcionaba bien como para broncear aquí esta área. Y lo sellaba con mi contorno. Y me funcionaba súper bien. Ahorita voy a estar incluyendo este. Y bueno, pues lo voy a estar utilizando unos toquecitos aquí. Porque a veces amanezco muy oscura de mis ojeras. No sé qué está pasando. Pero me ha salido mucha coloración. Entonces voy a estarlo para neutralizar ojeras. Para sellar voy a estar utilizando estos polvitos de Cover Girl. Son polvitos sueltos. Estos... Es que no recuerdo qué tonos son. Medium 15. Sí, creo que son Medium 15. Son estos polvitos sueltos. La verdad es que me gustan mucho. Este... Me sellan muy bien el área. No se me acartona. Son suavecitos. No tan finitos. Pero no tan pesados. Son un acabado así fino. Pero se nota aquí cubriente. Selladito. Suavecito. Y me gustan mucho. La verdad es que me gustan mucho. Y de polvo compacto voy a estar utilizando este polvo compacto de Fit Me. Y como les comento la base la siento con un subtono muy muy amarillo. Entonces voy a estar utilizando este polvito. Este es el tono Natural Beige 220. No me queda tan claro. Pero sí como un tono este... Más abajito del tono de mi piel. Entonces en combinación con la base siento que van a ser buen match. Y este es el que voy a estar utilizando. Tiene buena cobertura. Me gusta que se difumina bien. No se nota cartonado la piel. Y bueno pues me paso a el contorno. Voy a estar utilizando estas dos paletitas de la marca Avon Define más Sculpt. Ya les tengo un videito sobre estas paletas. Y la verdad es que una no me gusta y la otra sí. Una es obviamente porque no es mi tono. Es la Glow and Sculpt. Ya les he platicado. Tiene productos en crema, en polvo, iluminador. Y bueno pues voy a ver que puedo estar haciendo con esta. Porque no es mi tono. No se notan los tonos en mi piel. Y esta es la Radiant Contour. Esta tiene unos tonos mucho más oscuros. Y esta me funciona súper bien. También es el contorno que estoy llevando en estos momentos. Este de polvito. Se nota cálido pero me gusta que sean así. Porque siento que no hacen ver tan pesado el rostro. Tiene este productitos en crema. Se difuminan muy bien. Tienen buena duración. No son nada grasosos. Y obviamente si los sellas funcionan bien. Y bueno pues esta es la que voy a estar utilizando. De rubor. Tengo dos productitos. Este de la marca Arabella. De la línea Beauty Milk. Este es el tono Flora chicas. Este es el único tono. Ya se los estuve mostrando en un videito. Con maquillaje de la marca Arabella. De la línea Beauty Milk. Y es este tono rosa. Me encanta. Es el que llevo en estos momentos. Se nota un rosa. Como un rosa oscurito. Pero muy tenue. No se. Está súper bonito. Me encanta. Me encanta. Siento que. Tiene. Una leve luminosidad. La verdad es que se ve natural. Muy bonito. Este es el tono Flora. Y me encanta este tono. Y este. En barra. De la marca Avon. Es de los nuevos. Rubores en crema. Este es el tono Plum Pop. Ya les tengo también. Un videito. Sobre este producto. Y es este tono. Súper intenso. Obviamente tú lo aplicas. A toquecitos. Y vas graduando. El tono poco a poco. Es el tono más intenso. De esta colección. Y por aquí les voy a dejar el videito. Para que pasen a checarlo. De iluminador. Quiero estar utilizando. Este de la marca Avon. Es el Show Glow. Esta es una colección de Avon. También ya les tengo video. Todos los videos por aquí se los voy a dejar sugeridos. Este es el único tono de iluminador que maneja esta línea. Es el tono Pink Sun. Y la verdad es que está precioso. Está súper bello. Ahorita llevo otro. Pero es este. Así doradito. La verdad es que el iluminador es precioso. Es súper lindo. Y me encanta. Me encanta el tono así doradito. Muy muy brillante. No tiene nada de partículas. Funciona súper súper bien. Y me paso a las cejas. Voy a estar utilizando este lápiz de Avon. De la línea Avon True. Este es en el tono Dark Brown. Tiene un spooling. Y tiene un lápiz del otro lado. Este es nuevo chicas. Este lápiz siempre lo he tenido en mi colección. Porque es un lápiz básico para mí. Quiero unas cejas naturales. Recurría a este lápiz. Rápido, fácil y muy duradero. Obviamente lo sellaba. Pero ahí lo tenía nuevo. Lo terminé uno. Y pues obviamente lo volví a surtir. Y ahí lo tenía nuevo. Entonces lo voy a estar utilizando esta semana. Y me gusta mucho. Funciona bien. No es muy elevado de precio. Y está súper bien. Y pues para unas cejitas más definidas. Voy a estar utilizando esta pomada. Esta es de color tren. Y nos dice que es un gel para cejas. Este chicas es el tono medio. También les estuve mostrando el tono claro. En un videito que hice de estos productos. Y no. Prefiero el tono medio. Este está súper bien. Y este voy a estar utilizando. Me funciona muy bien. Me gusta. Tiene buena duración. Pigmenta muy bien. Y bueno pues este. Y para los ojos voy a estar utilizando dos paletas de sombras. Esta de Beauty Creation. La Barely Nude 2. Esta es una paletita de sombras en tonos así. ¿Cómo les explico? En tonos tierra. En tonos café. Está muy bonita. Aquí podemos tener para sellar el párpado. Como tono de transición. Para profundizar. Un naranjita. Distintos tonos de café. Grisáceo. Cálidos. Fríos. La verdad es que está súper completa. Todas las sombras son en acabado mate. Y me encantan porque tienen una excelente pigmentación. Cuando yo las estuve utilizando. La verdad es que pigmentan y se difuminan súper bien. Me encantó mucho. Me falta encontrar la Barely. La número uno. No sé si ya la he visto o no recuerdo. Pero este. Quisiera para poder probarla. Porque la verdad es que sus sombras pigmentan súper bien. Y también voy a estar incluyendo esta de MC Cosmetics. Tiene tonos mates. Como pueden darse cuenta. Gris. Negro. Y tonos así cálidos. Cafecitos cálidos. Todos estos son así. Sombras satinadas. Metalizadas. La verdad es que están bonitas. En tonos rosa. Morado. Y cobrizos. Está muy completita. Entonces esta es la que voy a estar utilizando. Para darle un poquito de brillo. A estas sombras mate. Y delineador líquido. Chicas. Voy a estar utilizando este. De la marca Arabella. En el tono café. De la línea Sport. Este. Me encanta. Porque quizás el aplicador no sea totalmente de mi agrado. Porque es un aplicador así en tono plumbing. Pero el delineador es un café café. No es nada translúcido. Seca totalmente en mate. Y tiene una excelente duración. Se los estuve mostrando en un video de favoritos. Y uno negro. Este de la línea. No. De la marca Arabella. Con aceite de aguacate. Este delineador. Híjoles. Estoy así como que. Entre la espada y la pared. Ya les tengo un videito platicándoles sobre este producto. Me encanta. Tiene un negro intenso. Un negro mate. Fíjense que. Se me hace súper fácil hacerme el delineado con este producto. Tiene una brochita súper pequeñita. Finitita. Que si tú no eres buena utilizando estos productos. Esta brochita te va a facilitar. Porque con una sola. Con un solo trazo vas a hacer tú delineado. Pero. Tiene buena duración. Pero no es a prueba de agua. Entonces. A mí sí me ha durado muy bien durante el día. Obviamente. No me lo toco. No me lo ando embarrando. Ni toqueteando. Y funciona muy bien. A mí sí me dura muy bien. Pero. Con agua lo puedes retirar. Al final del día. Con agua lo retiras. Y se va. Eso es lo que me tiene un poquito así. Pero. Funciona muy bien. Y me encanta el tono negro. Encima de cualquier sombra. Pigmenta súper bien. Aquí tengo otra sombrita chicas. Esta. Azul. Esta es una sombra en crema. Y miren este azul. Súper intenso. Está preciosa. Es en barra. Retractil. Y bueno. Pues esta voy a estar utilizando. Tengo ganas de. Un maquillaje así. Azul. También un delineador líquido en azul. Este es de la marca Magic Mabel. Este chicas. Es en el tono. 03. Este es el número 03. Estos delineadores funcionan súper bien. Este es como un azul. No tan común. Como un azul. Como un azul. No sé. Es así metalizado. Pero es como un azul mezclilla. No sé. Está súper lindo. Y este voy a estar. Utilizando. Estos glitters. Así igual. En tono azul. Pues para ver que puedo hacer. Un día combinando. Estos productitos. Este es de la marca Natural Gear. Dos delineadores. El lápiz. En tono café. Y en tono negro. Después me es necesario. Estar utilizando. Lápiz negro. Este es el Tintaline de Bisú. De este lápiz. Ya todas lo conocen. La verdad es que es una preciosura. Pigmenta súper bien. Tiene excelente duración. Seca en el párpado. Y es maravilloso. Y este de Queja el Javive. En el tono café. Es un delineador. Este es en el tono chocolate. Perdón chicas. Este tiene una excelente pigmentación. Pero hay que sellar este producto. Porque si tú no lo sellas. El producto no seca. Se queda así como grasosito. En el párpado. Y puede llegar a correrse. Y me paso por último a labios. Voy a estar utilizando estos tres. Tres lápices. El primero es uno de Italia Deluxe. En el tono 1056 Nude. Este tono está súper bonito. Les he dicho siempre que se parece muchísimo. Al Tintaline de Bisú. En el tono 05. Prácticamente son los mismos. Y me gusta mucho. Este de Abón de la línea color Tren. Este lo voy a estar utilizando. Como ven ya es casi nada lo que le queda. Este es en el tono Willow. Y es un tono Nude cafecito. Miren. Son diferentes. Pero están súper bonitos. Y este ya lo incluí ya para terminármelo. Y uno de By Apple. En el tono. En el tono Burgundy. Burgundy número 4. Y miren esta preciosidad. Está súper bonito. Muy intenso. Y este es el que voy a estar utilizando. Y tres labiales. Les muestro este bálsamo de la marca Maybelline. El Baby Lips. Este me gusta porque deja bien hidratado los labios. Y te deja un leve colorcito en los labios. Y me encanta. Voy a estar utilizando este que llevo en estos momentos. Este es el tono Toronto 04. Es un nude con un subtono rosita. Está precioso. Es de los labiales en acabado mate. Este de Bisú. Está hermoso este rosita. Y este voy a estar utilizando un rosita tierno. Muy calmado. Muy tranquilito. Y un gloss de Bisú. Este es el tono Haspe. 02 Haspe. Este es un gloss. Y me encanta que tiene una excelente pigmentación. Y sobre todo no es pegajoso. No se escurre de la comisura de los labios. Está súper bonito este color. El tono Haspe de Bisú. Y por último no podía faltar uno rojo. Voy a estar incluyendo este de Jafra. Ya también les tengo un videito. Este es un tono rojo en acabado mate. Así en barra. No es indeleble. Si lo puedes retirar fácilmente. Miren esto. Este rojo, rojo, rojo precioso. Está hermoso. Me encanta. Ya tengo videito. Y no les había mostrado el rimel, chicas. Pues es el único producto que me queda aquí. Y voy a estar utilizando esta semana el de Color Tren. Este es el de máscara alargadora para pestañas a prueba de agua. Este me encanta. Es el que llevo en estos momentos. Sí me deja un largo. Muy bonito. Y si aplico más producto me da mucho más volumen. Ahorita la verdad es que ya quería algo tranquilito. Y es este cepillito así de cerditas. Está súper bueno. Estos son mis productos, chicas. Que voy a estar utilizando esta semana. Espero que ustedes también realicen su cosmetiquera. Cuéntenme cómo la realizan semanal, diaria, mensual. La verdad es que me ha funcionado muchísimo para poder utilizar mis productos. Y bueno, pues les deseo feliz inicio de semana. Cuídense mucho. Dios me las bendiga. Y nos vemos en otro videito. Bye. Bye.